Este mes de septiembre, pero independientemente de los países, nosotros celebramos porque Dios nos ha hecho libres, porque tenemos libertad en Dios, así como hubo gente que se entregó a su patria para darle libertad a un pueblo, Jesucristo dio su vida para darle libertad a su pueblo y es por eso que tú y yo estamos en este lugar, vamos a orar Señor, te damos gracias en esta tarde Señor, gracias por el privilegio de tener la libertad de adorarte Señor, de cantarte, Señor gracias porque has detenido la lluvia en esta tarde, para poder adorarte Señor, sabemos que en esta tarde tú has Señor hecho una pausa con los ángeles que te adoran, para escuchar lo que en esta tarde se va a celebrar aquí Señor, gracias por las personas que están por primera vez, gracias por los que han venido a visitarnos, vamos a acompañarnos y a respaldar este evento Señor, todo lo que se haga sea para gloria y para honra de tu nombre, gloria al Señor, vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor, y decirle Señor tú eres bueno, ven, gloria al Señor, y bueno vamos, ya me mutieron, ahí está, vamos a darle la bienvenida también al ministerio Unidos por Él y vamos a adorar al estilo como ellos lo saben hacer, amén, gloria al Señor, bendeciré tu nombre Dios en medio de la congregación, te cantaré, te exaltaré, tu nombre Dios en medio de la congregación, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, tú nombre Dios, en medio de tu pueblo Dios, te exaltaré, sí Señor. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón El anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte Señor Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón El anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte Señor Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tú Señor sobre todo Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tú Señor sobre todo Tú eres Dios Bendeciré tu nombre Dios En medio de la congregación Te cantaré Te cantaré Te exaltaré Te exaltaré Tu nombre Dios En medio de tu pueblo Dios Te exaltaré Bendeciré 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 Tu nombre Dios En medio de la congregación Te cantaré Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Señor Señor Oh Señor Tú conoces bien lo profundo de mi corazón Y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte Señor Eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tú Señor sobre todo Tú eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tú Señor sobre todo Tú eres Dios ¡Gloria a Dios! Te adoro Te alejaré de su amor y su esperanza Y cantaré al que es mi luz, mi salvación Solo en ti venceré, la montaña subiré, solo a ti cantaré, con tu roso viviré. Jesús, 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 Jesús. Me gozaré de mi Señor con toda el alma, me alegraré de su amor y su esperanza, y cantaré al que es mi luz, mi salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré, solo a ti cantaré, con tu roso viviré. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. ¡Gloria a Dios! Eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Solo en ti venceré, la montaña subiré, solo a ti cantaré, con tu roso viviré. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Amén. Nos vamos. No te bastó con sanarme las heridas Cuando me encontraste aquella vez tan moribunda No solo te conformaste con levantarme Ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme ¿Por qué mis piezas han quedado tan pegadas? Como roca en la montaña cuando a tu nombre mi voz clamó Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver las hijas dice lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque has demostrado tu arte en mí No te bastó con morir y dar tu vida Además lo suscitaste como dijiste al tercer día Y ver la forma en que transformas corazones Entre los cirujanos el mejor de los míos En ti encuentras sanidad en la herida El perdido encuentra vida para tu nombre pronunciar Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver las hijas dice lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque has demostrado tu arte en mí En vez de odio amor, en vez de enojo perdón En vez de amar pura sonrisa, en vez de muerte vida En vez de señalarte, amarme e enseñarte Todo eso es arte, todo eso es arte Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver las hijas dice lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque has demostrado tu arte en mí En mí No te bastó con sanarme las heridas Tu arte en mí Ya Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario Ya Jesús nos ha librado del poder del pecado Corazón Con su vida en mí Por su sangre ahora somos libres de la condenación Corazón, corazón Eres libre, corazón Suéltan las cadenas que te han lastimado Suéltalas por favor Corazón, corazón Sal de tu prisión Eres libre de pecado No serás atormentado Ya Jesús te libertó Aleluya Hoy en él has encontrado tu razón de latir Y en él también está la fuerza para seguir Ya conocimos muy bien la verdad Y por tenemos hoy en libertad Y no hay cadenas del pasado No, ya no llores más Corazón, corazón Eres libre, corazón Suéltalas por favor Corazón, corazón Sal de tu prisión Eres libre de pecado No serás atormentado Corazón, corazón Eres libre, corazón Suéltalas por favor Suéltalas por favor Corazón, corazón Sal de tu prisión Eres libre de pecado No serás atormentado Ya Jesús Ya Jesús Ya Jesús Te libertó No serás atormentado No serás atormentado Cuando veo mi vida y lo que has hecho en mí Me asombra tu paciencia y tu forma de amar No entiendo el por qué de tu gracia y poder Definitivamente, definitivamente no te puedo pagar Desde que abrí mis ojos, tu mano me cuidó Y en unos duros momentos, tu paz me consoló Y cuando yo pensaba, ya todo terminó Inesperadamente, inesperadamente, tu gracia me salvó Y hoy quiero agradecer, hoy quiero agradecer Tanta bondad que suban de tu trono mi alabanza Convertiste la tristeza en esperanza Y llenaste de ilusión mi soledad Hoy quiero agradecer tanta bondad Que suban de tu trono mi alabanza Convertiste la tristeza en esperanza Y llenaste de ilusión mi soledad Él es santo y puede ser una transformación en tu vida también Dice la palabra que seamos renovados Mediante la transformación y la renovación de nuestro entendimiento Cuando veo mi vida y lo que has hecho en mí Me asombra tu paciencia y tu forma de amar No entiendo el porqué de tu gracia y poder Definitivamente, definitivamente no te puedo pagar Desde que abrí mis ojos, tu mano me cuidó Y en unos duros momentos, tu paz me consoló Y cuando yo pensaba, ya todo terminó Inesperadamente, inesperadamente, tu gracia me salvó Hoy quiero agradecer, tanta bondad Que suban de tu trono mi alabanza Convertiste la tristeza en esperanza Y llenaste de ilusión mi soledad Hoy quiero agradecer, tanta bondad Que suban de tu trono mi alabanza Convertiste la tristeza en esperanza Y llenaste de ilusión mi soledad Gloria a tu nombre, Señor, amén Ok, vamos a poner más alegres todos parados Y eso va para México A diez Con el que me fríe Sobre la gana Caminando sola y triste por la vida Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo no satisfacían La ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno, compasión pedía Señor, yo te ruego, entres a mi vida Y serás el dueño de mi corazón Tengo nueva vida Ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo vivía Tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Tengo nueva vida Ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Nueva vida, amén, grande Dios Nos escucha esta banda Tengo nueva vida Tengo nueva vida Ya no soy la misma que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Tengo nueva vida Tengo nueva vida Ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Ya no es la misma que antes yo vivía Tener gigantes contra mí No temeré El enemigo No podrá Tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre Y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me acobero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me acobero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para atar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me acobero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me acobero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Hoy me acobero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me acobero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío en esta hora y le vamos a decir cuantos creen que somos el pueblo de Dios y le vamos a decir en esta hora y lo vamos a declarar con nuestra con nuestra boca y decirle al Señor somos tu pueblo Señor Somos un pueblo de Dios Somos un pueblo especial llamados para cruzar las virtudes de aquí y nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios su secreto debilón y su espíritu para ganar los poderes y ser destinos de Dios somos tu pueblo y su amor nos impulsar y nos podemos callar anunciaremos al mundo y nos llamó a su luz 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 vamos a decirle somos tu pueblo somos tu pueblo de Dios somos tu pueblo especial llamados para anunciar llamados para anunciar las virtudes de aquí y nos llamó a su luz somos tu pueblo de Dios y nos llamó a su luz Tanto desesperanza y menos de esa razón Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Y cruzaremos al mundo de su amor y tratar Aleluya, sí, Señor Amén Pensar en tu sangre, hermana, es saber que tú me amas Porque crece que cada día me callas, me hace amarte más Tu amor, tu amor, mi vida, mi mar, el agua, el agua, el mar Tu presencia cada día me llena, me hace desarrudar Nació por tu noche y por tu palabra Siempre te alabaré 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y transformando la vida de estos países en roboamericano Lo declaramos, Señor, en bendición Confiamos, Señor, que tú estás haciendo la obra y la seguirás haciendo Y nosotros, Señor, ante ti dejamos, Señor, nuestras peticiones A ti te damos la honra y la gloria Y seguimos también intercediendo y orando por otras naciones Vamos a orar por Costa Rica Señor, levantamos a ti un clamor Por Costa Rica, Señor Por esta nación, Señor Que también, Padre, ha sido azotada Señor, por un temblor hace unos días Padre, que tu gracia se derrame sobre esta nación, Señor Levantando misioneros Levantando pastores Levantando siervos tuyos Adoradores tuyos Señor Te pedimos por Costa Rica, Señor Bendice esta nación, mi Dios Que tu gracia sea derramada Sobre esta nación, Señor Ahora nos unimos, Señor A orar por Chile Señor, esa nación Este país, Señor, que cualquier circunstancia de gobierno Que ha querido, Señor, oprimir al pueblo chileno Señor, se levanten hijos tuyos Siervos tuyos, Señor, para proclamar tu reino Para proclamar tu palabra, Señor Para enaltecer tu gloria, Señor En cualquier rincón de Chile Señor, te pedimos por Brasil Señor, por esta nación que ha crecido Económicamente, pero que tu palabra, Señor Que tu palabra, Señor, crezca también en este país De Brasil, Señor Ahora nos unimos, Señor A pedir por México Señor, mira nuestra nación Mira a México, Señor La corrupción El narcotráfico La violencia Ha querido apoderarse, Señor Pero mayor eres tú, Señor Que en cada pueblo En cada nación, Señor Tu gracia sea derramada Desde Chiapas, Señor Hasta cualquier estado Del norte, Señor Oh, Padre En Baja California En Sonora En Chihuahua En Tamaulipas En cualquier rincón del norte Y del sur de México, Señor Se ha levantado bandera por ti Te pedimos por el presidente de esa nación Ahora, Señor Que ha habido elecciones Y habrá cambio de gobierno Señor, bendice a México Bendice a nuestra nación Bendice al Salvador Bendice a Honduras Bendice a Guatemala Bendice a Nicaragua Bendice, Señor A Brasil Bendice a Costa Rica Señor, bendice a Chile Bendice a México Bendice a cada nación Que este mes Está celebrando su independencia Pero queremos pedirte, Señor Pero queremos pedirte, Señor Por Puerto Rico, Señor Aquí hay puertorriqueños Y levantamos voz a ti Por Puerto Rico, Señor Bendice a la isla Bendice a esta isla, Señor A Puerto Rico, que hijos tuyos Que siervos tuyos Que siervos tuyos Bendice a Ecuador, Señor Bendice a Ecuador, Señor Levantamos voz por Ecuador Señor, que se encuentre en el centro de esta tierra Que desde el norte Desde el sur El este Y hacia el oeste Tu gracia sea derramada Sobre Ecuador, Señor Bendice a cada nación Bendice a cada pueblo, Señor Pero ahora nos unimos en una sola voz Para clamar por los Estados Unidos Vamos a orar por esta nación Yo sé que muchos En nuestro corazón deseamos Volver a nuestros países Pero de una u otra manera En esta nación, en Estados Unidos Hemos encontrado un sustento Hemos encontrado empleo Hemos buscado Hemos encontrado trabajo Y libertad Para ir en la noche, en el día Y predicar del Señor Vamos a orar por Estados Unidos Señor, nos unimos Para orar por Estados Unidos Bendice a esta nación, Señor Que aunque en su billete Y en su moneda Sigue diciendo en Dios Confiamos Parece ser que esta nación Se ha olvidado de Ti Señor, te pedimos Por Estados Unidos